Muy buenas mis estimados, aquí Lex 417 siempre traiéndoles los mejores openings. Hoy les traigo un opening bastante especial, hoy vamos a estar abriendo la GIF Collection del 2021 me parece, de Dragon Ball Super pero la versión Masters, esta es la versión que existe desde 2018, creo que ya se los he explicado varias veces, existen dos juegos de Dragon Ball de Bandai, el que salió hace aproximadamente unos 6-7 años, vamos a estar abriendo una cajita porque está increíble la deckbox, me gustó muchísimo, esto es un GIF Collection, esto me lo regalaron, entonces tenemos por aquí los sleeves, varios boostercitos, la deckbox que vamos a estar usando no para Masters, la vamos a usar para Fusion World, que es el juego ahorita que está en más auge porque tiene el cliente en línea, entonces en Estados Unidos, en Latinoamérica se está jugando muchísimo el nuevo Dragon Ball Fusion World, entonces vamos a estar abriendo esta cajita, vamos a ver que nos sale, tráiganse su cervecita, tráiganse las palomitas porque se viene un opening bastante bonito, entonces tenemos por acá la deckbox de Goku Ultra Instinto, déjeme confirmar el año, dice que esta es la GIF Collection, el último regalo para cualquier fan de Dragon Ball o de fanático de juegos de cartas, así que la pegaron bastante bien con ese regalo, dice que trae un deck case, entonces trae la deckbox de Goku, tenemos los sleeves, son 65 sleeves de las dos fusiones, tenemos a Gogeta y a Vegito, Super Saiyan Blue, y tenemos 4 boosters de la expansión Mythic Booster, no sé qué es, no sé qué trae, sé que no hay cartas demasiado caras, eso sí lo tengo presente, pero vamos a ver qué nos sale, vamos a probar suerte y a ver qué nos depara esta que tenemos por acá, entonces vamos a probar aquí un poquito de suerte, vamos a abrir la Dragon Ball Super Card Game Gift Collection, de hecho en este momento creo que no se llamaba Masters todavía, se llamaba solamente así Card Game, después fue que empezaron a llamarlo solamente Masters y ahora tenemos la versión nueva que es Fusion World, es una versión más simple, pero que viene empezando desde cero con artes más enfocados en lo que es Digimon y One Piece, juegos que han pegado bastante bien de Bandai, entonces sí, vamos a abrirla, vamos a ver si tenemos suertecita con esos boosters, y bueno no podemos empezar el opening si primero enseñarles esta guapura, esta es la carta de Gohan, secreta, alterna, esto es de Fusion World, tenemos ahí a todos los Super Saiyan, Earthlings, tenemos a Picoro, tenemos a Krilin, Yamcha, Tenjin, está demasiado demasiado bueno, bueno, entonces este es el arte secreto, alterno, la carta es demasiado bonita, o sea es excelente, entonces aquí para que decore un poquito, vamos a abrir la cajita, no tengo ni menor idea, vamos a abrir por arriba, que la cajita por allá puede servir para guardar Bull, para guardar una que otra cosilla, entonces empecemos con la Deck Case, o la Deck Box, está muy bonita, uy no había visto la parte de Shen, aunque bueno, se ve increíble, bastante, bastante bonita, es de ese material que es como un plástico duro, tenemos ahí al Goku Ultra Instinto ya brutalísimo, entonces si el arte está muy chuzo, es de velcro, si parece que tiene buen velcro por ahí, y tenemos la tarjeta digamos divisora, por si queremos andar ahí un side deck, dos tipos de cartas distintos, etcétera, en Master si se juegan bastantes tipos de cartas distintos, ahorita en Fusion World no hay tanto, no hay side deck, entonces bastante chuzo ese, la tarjetita divisora, tenemos ahí la Deck Box de Goku Ultra Instinto, y ese Shen, aunque tienen que admitir que está brutal, o sea ese arte está increíble, seguimos, tenemos por acá, los Sleeves, es el set de Sleeves dorados, pero por este lado es plateado, son brillantes, son de los que se joden rápidamente, entonces si hay que conseguir unos Outer Sleeves, tenemos por allá Gogeta Super Saiyan Blue, y Avellito Super Saiyan Blue, bastante, bastante chuzo, ese arte está increíble, aún no hay un deck de ellos, hay un deck azul que usa varios vellitos, pero aún no hay un deck como tal de alguna de las fusiones, en el momento en el que lo haya definitivamente, voy a usar estos Sleeves, y por acá tenemos los Boosters de Dragon Ball Masters, entonces estos son ocho cartas, Mythic Booster, tenemos ahí a Vegeta Saiyan 4, tenemos a Samas, tenemos a Cooler, y ese Goku ahí, bastante cremoleta, y bueno, la cajita como les digo, no está nada mal, o sea, puede servir para guardar cositas, tenemos ahí el torneo de poder, muy chuzo ese arte ahí en el fondo, no lo había visto bien, no sabía que tenía ese arte ahí atrás, es como una tarjetita, o no, no, es todo junto, entonces sí, bastante chuzo, la cajita se puede, se puede utilizar, se puede utilizar, digamos que eso es lo bonito, digamos los Sleeves por acá, la cajita por aquí, y vamos a probar los, suerte con los Boosters, vamos a ver, empezamos con el de Samas, ojito, ojito, yo no sé, aquí si hay buen brillo, yo no sé, ahí veo algo brillante, tenemos a Topo, tenemos a Whis, como pueden ver, las cartas son muy distintas, siento que el arte fue de los, juegos de Bandai, donde estuvo como probando, entonces digamos, los traits aquí, el poder, siento que la carta queda muy sobrecargada, el nombre por acá, los colores, etcétera, verdad, entonces, creo que fueron con un estilo de arte, mucho más sencillo, ahorita con esto, por ejemplo, los traits es nada más, esta partecita de acá, en lugar de aquí, dice, Character, Special Trait, la era, entonces, tiene mucha información, siento que las cartas, de este juego, están un poco sobrecargadas, en cambio aquí, el texto, el combo, el combo aquí a un lado, el DP aquí, entonces, pienso que, hicieron un muy buen trabajo, con las nuevas cartas, del nuevo juego de Dragon Ball, seguimos ahí, con Towa, tenemos ese Majin Vegeta, ahí, demasiado bueno, Glory Obsessed, tenemos a Goten, y a Trunks, todos derrotados, como Jonah, Friki Plaza, tenemos a Android 17, bastante chuso ese arte, ojito, tenemos a Bardock, Super Saiyan 4, demasiado, demasiado chuso, ese arte, está brutal, está brutal, la verdad, ese brillo me gusta mucho, y, uy, tenemos ahí, la Death Ball, demasiado, demasiado bueno, está increíble ese arte, nada, chusísimo, estas son las cartas, no sé si valdrán algo, si valdrán algo, lo voy a dejar por acá, en el texto, pero, por ahora no mucho, sinceramente, no sé cuánto valdrán ahorita, no sé en cuánto, cuál será el precio, de esta carta extra, y el Shocking Death Ball, y de Bardock, Super Saiyan 4, pero están muy, muy bonitas, si valen algo, lo voy a dejar por acá, si no valen nada, ni me voy a molestar, en ponerlo, seguimos con, el booster, de Vegeta, Super Saiyan 4, entonces, vamos a ver, empezamos con Freezer, tenemos por acá, ese Gogeta, Super Saiyan Blue, está chusísimo, ese arte, la verdad, Resonant Explosion, hay algo muy importante, en Masters, hay combinaciones de colores, hay varias cosas, aparte que, todavía no existen, en Future World, ahorita todo es de un solo color, entonces, vamos a ver, en qué momento, ah, esa es la que nos salió, antes, solo que la versión normal, nos salió la versión, Full Art de esa, entonces, sí, la combinación de colores, es algo, vacilón, que, en algún momento, esperamos en Future World, ahí lo multicolor, tenemos Dragon Ball, tenemos esa, Son Goku, Super Saiyan 4, Beyond All Limits, que está brutal, ese arte, ese, el brillo, y esta yo creo que es la Reverse, bueno, aquí dice que es Promo, quién sabe, seguro es como un reprint, de una carta Promo, esta es común, y tenemos, un, After Image Technique, entonces, ahí, movimiento rápido, para crear, clones de sombra, esta es una común, pero una versión, brillante, versiones de, clones de sombra, ahí como, Naruto, entonces, tenemos ahí, el booster de cooler, vamos a ver, si tenemos suerte, por acá, ojito, tenemos a Goku, Ultra Instinto, ya el, el Surpass, ya, al 100%, así como en la cajita, y bien bonita, entonces, ese Goku, bastante chuso, Android 18, tenemos ese Broly, ahí con ese arte, demasiado cerdo, un líder demasiado, demasiado bueno, tenemos a Gogeta, a Goku, Super Saiyan 3, tenemos a Chilai, uno de los personajes, más cool para mí, y, uy, ese Bardock, Fully Unleashed, entonces, bastante chuso, esta dice que es promo, esta también dice que es promo, es de TV03, entonces, bastante bien esos artes, y vamos con, el último booster, vamos a probar suerte, vamos a ver que nos depara, este boostercito, el último, el de Goku, el de la suerte, tenemos a Cooler, el vengador del clan, tenemos a Kefla, ahí bastante chuso, ese arte ahí, como tipo, un arte más 3D, bastante vacilón, tenemos a Ginyu, tenemos ese Dimension Magic, ahí con Hanemba, tenemos a Revive, Ravager, Vegeta, eso es lo que yo digo, son nombres, ya muy exagerados, no sé, yo siento que la carta, esta que es sencilla, se ve aún así, un poquito sobrecargada, tanto texto, digamos, esos traits aquí, todo es un poquito, digamos, entonces, tenemos ese Super Saiyan Goku, Unbreakable, uy, ese Gogeta, Saiyan 3, WTF, está brutal, pero brutalísimo, ese arte, con ese brillo, te dice que es promo, demasiado, demasiado chuso, está increíble el arte, digamos, este me cuadra demasiado, parece, cuando uno veía videos, de Dragon Ball AF, cuando era carajillo, cuando estaba empezando YouTube, y salía, Goku Super Saiyan 6, Goku Super Saiyan 7, Super Saiyan 8, eso sí es brutal, man, y tenemos un Giant Ball, otra carta extra, creo que solo le salieron cartas extra, ah no, hay una promo, entonces sí, vamos a ver los pulsitos, tenemos ahí, a Gogeta Super Saiyan 3, la extra Giant Ball, Chilai, Bardock, Fully Unleashed, ese Goku, tenemos ese After Image, ese Shocking Death Ball, está muy chuso, algo tiene que valer, aunque sea común, o sea, ese tipo de foil, es como de una secreta, está demasiado chusa, y tenemos a Bardock Super Saiyan 4, entonces, sí, esto fue el Opening, yo principalmente, lo quería, y me lo regalaron, por la Deck Box, de Goku, que la quiero, para guardar mis carticas, de Dragon Ball Fusion World, entonces sí, el juego me tiene bastante enviciado, está muy chuso, el cliente en línea, los torneos, de la nueva expansión, todo está muy 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 bueno, entonces les recomiendo, por allá, comprar una que otra cartica, para que vean si les gusta, hay decks estructurados, para que ustedes compren, y empiecen a jugar, un poquito de sobres, y un poquito de la base, que viene ya del Deck, les deja ya, una base bastante vacilona, para empezar en el juego, y nada, les agradezco muchísimo, por pasarse, si no se han suscrito, les agradecería, que se suscribieran, dejen su like, si les gustó el video, y nada, nos vemos en la próxima, un besito, chao, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!